Quiero un pase para mi plebada para viajaros Porque ahorita hay chance Me siento contento Andamos bien lejos Entrados en un movimiento La motita es la que nos falta Dos bozas repletas aquí en la casa Los ojos bien rojos les tapan el pongo Todito los compas sean locos Los gallos se vienen llegando Son 15 troconas ya estaban quemando El chori aquí anda El neno y su ranfla Coque y Daniel no pasa nada Y somos los peligrosos La que sepa nomás Bruleteando aquí por esta acto en el 2009 Y representando Ya andamos pisteando Aquí relajados Los peligrosos están tocando Se escucha y por la mañana Los muffins se trocan el bar en caravana Las llantas chillando De donas que echamos Y la placa quiere calmarnos Así se pasean los gallos Junto de troca bien acelerados Tony Badger Ahí estamos No crea que olvidamos Que es parte de los finos gallos Chau